¡Gracias! 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 Como pueden ver, como pueden ver, estamos en Bozon, que la defensa, la defensa, de presidente Lourou Ranguagou, Maman Gado, que la defensa, la defensa, la defensa, la defensa, depuis 5h du matin, les gens sont sortis, ils sont là, impasions de revoir leurs fils, leurs pères, leurs oncles, pour certains. Pour les amis, vous pouvez le constater. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!